Y tercer tip, tienen que ser piezas de larga duración, es decir, piezas de calidad. Son esas piezas que no iremos renovando temporada tras temporada, sino que justamente son atemporales y las podemos utilizar todas las temporadas. Y la tercera pieza es el típico Little Black Dress o el vestidito negro. El vestido negro tiene infinidad de posibilidades. Primero lo vemos combinado con un look muy sport, unos calcetines de deporte, unas bambas e incluso un chaleco puesto por encima. En el segundo caso vemos el mismo vestido pero con una imagen más festiva. Aquí hemos puesto unas medias fantasía, unos tacones y también los complementos muy importante, un collar y unos pendientes a juego. ¡Gracias!